En las 12 en punto del mediodía, bienvenidos, esta es una nueva edición especial de 90 Mediodía, por supuesto, estamos en todas las zonas del desastre, ¿qué tal? Así es, Sigrid, amigos, bienvenidos, comenzamos con toda la información para ustedes, semana dura por los desastres naturales. Esta vez un sexto huaico azotó la ciudad e inundó el centro histórico y la plaza de armas. El norte sigue en emergencia. Luego de varias horas de lluvia en la Sierra Liberteña, un nuevo huaico procedente de la quebrada San Idelfonso volvió a inundar la ciudad de Trujillo con lobo y piedras. ¡Corran, corran! ¡Por sexta vez, el torrente de lodo y basura bajó por el porvenir y volvió a recorrer las principales avenidas hasta llegar al centro histórico de la ciudad. Según el gerente de transporte metropolitano de la ciudad, se apagarán los semáforos para impedir que se produzca un cortocircuito. ¿Qué haces grabando? ¿Qué haces grabando? Pase y póngase en salvo. Dios mío. Hace unos días, la quebrada dejó en toda la región Libertad, más de mil viviendas colapsadas. Hasta el momento, las autoridades informan que en solo la ciudad de Trujillo hay más de 2 mil damnificados. Terribles imágenes las que hemos visto entonces en Trujillo. Vamos a ir ahora hasta Cañete a las 12 con 2 minutos. El chofer de una retroexcavadora estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente de una quebrada mientras trabajaba. Vamos a verlo. En Cañete, un operador de maquinaria pesada junto a otras dos personas quedaron atrapadas en esta quebrada, que había aumentado su caudal. La fuerza de la corriente era terrible. Hizo que el pesado montacargas comience a dar vueltas para ser arrastrado. Las personas gritan desesperadamente por el temor que vivían estos tres hombres. De pronto, el operador pierde el equilibrio, cae al agua y es arrastrado por la corriente. Los pobladores junto a Serenazgo reaccionaron a tiempo y pudieron rescatar a este hombre con una cuerda. El operador de este vehículo se encuentra a salvo. Sin embargo, se viene recuperando en el hospital de Cañete por todo el lodo que entró en sus pulmones. Bien, estamos definitivamente no solamente en Lima, sino en distintas partes del país. Estas impresionantes imágenes que nos han llegado a la tina muestran el preciso momento en el que un huaico arrastró a seis vehículos a un abismo. Imagínense esa fuerza. El trágico accidente se produjo en la provincia de Otusco y causó la muerte de seis personas. El huaico lo sorprendió y poco pudieron hacer ante su inmensa fuerza. Seis vehículos fueron arrastrados por el desplazamiento de lodos y rocas tras la sorpresiva caída de un huaico en el sector de Rayampampa, en la provincia de Otusco, en La Libertad. Algunas personas lograron salir del vehículo y registraron estas impactantes imágenes. La fuerte corriente arrastró los vehículos con varias personas en su interior que no pudieron salir y fueron arrastrados a un abismo de más de 100 metros de altura, dejando el saldo de seis personas fallecidas, al igual de números de desaparecidos y al menos 10 heridos. Los rescatistas lograron recuperar tres cuerpos que vararon en el río Moche, en el distrito de Poroto, lugar que aún se encuentra incomunicado. Este nuevo desplazamiento bloqueó la carretera que une la ciudad de Trujillo con el Ande Liberteño. En este caso, los choferes fueron sorprendidos por el huaico, pero en Chimbote, un imprudente conductor intentó cruzar una quebrada y puso en riesgo la vida de varios pasajeros. Así es, su vehículo fue arrastrado por el lodo y las piedras segundos después de ser evacuado. La coaster que vemos en imágenes intenta cruzar la quebrada San Antonio en Chimbote. El conductor de este vehículo desafía la corriente con 12 pasajeros a bordo y por poco les cuesta la vida. De pronto, la coaster deja de funcionar. La policía de tránsito se acerca para averiguar qué es lo que sucede. La corriente cobra fuerza y de un momento a otro amenaza con llevarse el vehículo con todas las personas adentro. Los pobladores comienzan a rescatar al conductor y los pasajeros, mientras que el caudal se incrementaba a cada segundo. En el instante que la última persona es rescatada, el agua arrastra la coaster y se lleva el vehículo al fondo del río. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar por esta reiterada imprudencia que tienen los conductores, al desafiar a la naturaleza. Bien, pero a las 12 y 7 nos vamos en vivo con Luis Morocho, quien se encuentra en Chosica y nos actualiza la información. Adelante, Luis. Buenas tardes. Así es, en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes desde el Coliseo de Chosica y vamos a mostrarles cómo se acopia en este lugar toda la ayuda que las personas de buena voluntad llevan hacia los puntos de acopio que el gobierno, en este caso el Ejecutivo, ha dispuesto en todo Lima. Estamos exactamente en el Coliseo de Chosica y toda esta ayuda que observamos, donde hay pañales, hay productos neoparecibles, hemos visto agua, todo esto ha venido del centro de acopio ubicado en el Yokei Plaza. Y el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, que está en este lugar, nos va a detallar mejor cuántas toneladas de ayuda, ministro, ha llegado hoy día acá a Chosica y cuántas se distribuye diariamente. Es la segunda entrega que tenemos, déjame revisar, hoy día hemos recibido dos camiones con 8.5 toneladas de apoyo de una instalación de acopio que se ha realizado en el Yokei Plaza. Ayer comenzamos con donaciones del propio personal del Ministerio de Energía y Minas, a quienes agradecemos no solamente por los recursos que nos han entregado, sino también por el equipo voluntario que está trabajando. Aparentemente, es mucha ayuda, aparentemente, sin embargo, la zona y muchos lugares que necesitan agua, comida, que se agota día a día, esto se necesita de renovarse. Bueno, el sábado trasladamos 5 toneladas, ahora estamos en 8.5, seguramente vamos a continuar con la ayuda que estamos recibiendo en los distintos puntos de acopio. Contamos con el apoyo del Ejército, por supuesto, tenemos la Secretaría General del Ministerio, el Viceministro de Minas. ¿Y qué es lo que se necesita exactamente para que la gente lleve sus cosas a los sitios de acopio en Lima, ubicados, por ejemplo, y otras partes donde también ustedes, por ejemplo, han dispuesto? Por ejemplo, lo que estamos entregando son alimentos no perecibles, arroz, azúcar, conservas de pescado, papel higiénico, jabón, crema dental, fideo, pañales, papel higiénico, toallas húmedas. Y de manera adicional, se les va a entregar de manera individual a las personas, agua directamente. Ahora quiero mostrarles, Sigri Lourdes, también estamos en el Coliseo, y te voy a mostrar, Sigri, allá justo al centro de la cancha. Ahí es importante resaltarlo, porque ha venido gran cantidad de voluntarios del Ejército peruano, ellos se han ubicado en ese lugar. Ahí vemos sus catres, donde ellos diariamente duermen, porque muy temprano salen a diferentes zonas de emergencias a colaborar con las personas que han perdido sus pertenencias, van a las casas, remueven el lodo, donde no entra la maquinaria pesada. Es una iniciativa que hay que saludar, porque ellos tienen varios días acá, nosotros, para comenzar en Chosica, casi una semana, y esta labor, por lo que vemos, va a continuar durante toda la emergencia en Chosica y otras partes del país. Luis, es loable el trabajo que vienen realizando las Fuerzas Armadas. Solamente quería consultarle, vemos una variedad de productos. Sin embargo, por ejemplo, circulaba en las redes sociales que hay productos específicos que no están llegando hasta la zona. Ejemplo, toallas higiénicas para las mujeres. Así es, toallas higiénicas, acá tenemos pañales, nos recalcan que sí, que hacían toallas higiénicas por acá. El ministro, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Tú puedes indicarnos, por favor? Hay toallas higiénicas porque hay, además a los bebés, se necesita también una ayuda especial, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son esas cositas que generalmente la gente no dona, pero que son importantes según una emergencia? Bueno, se necesitan que sigan donando pañales, toallas higiénicas, leche para los niños, agua. Hacemos hincapié en el tema del agua. No hay mucha agua, agua sobre todo. Agua sobre todo, jabón, gel antibacterial, si se pudiera. Agradecemos. Mascarillas, claro, mascarillas. Porque hemos recorrido Chosica y todo está lleno de polvo, además de galletas que son importantes. Así es, compañera. Así que toda esa ayuda, ojalá que se canalice muy pronto esa zona de Chosica y otras partes del país. Gracias, Luis. Productos de higiene personal y agua sobre todo, sí. Así es, solamente para reiterar puntos de acopio en la Villa Deportiva La Videna, ya han visto en el Yokey Plaza, en el Coliseo Eduardo Diboz, en la Puerta 2. También pueden ir a Mega Plaza de Independencia y, por supuesto, los diferentes puntos de acopio a nivel nacional. Palacio de Gobierno también continúa recibiendo ayuda. Amigos, vamos nuevamente a ver la situación de Chosica, porque es otra de las zonas muy golpeadas por el desborde del río Rímac y por los huaicos. Así es, un equipo de Latina ha sido testigo de este impresionante derrumbe de una casa que generó el pánico entre todos los vecinos. Esta casa se desplomó por completo frente a la atónita mirada de muchos. La vivienda había sido carcomida por el huaico que atravesó Chosica y mientras varias personas miraban el daño que había ocasionado, la estructura no pudo más y cedió, haciendo huir a las personas. Chosica ha sido una de las zonas más afectadas por el desborde del río Rímac y los huaicos. El cauce del río subió tanto que las casas de esta asociación de pobladores quedó totalmente inundada. El agua ingresó a las viviendas e, incluso, podía verse a través de las ventanas y se salía por las rendijas de estas. El nivel aumentaba, así como la fuerza y violencia del caudal. La necesidad de tener algo con qué vestirse obligó a las personas a lavar ropa y zapatos en el agua del río desbordado, arriesgando sus vidas, al acercarse peligrosamente al agua que discurría con fuerza. En esta zona, varias casas fueron arrastradas por el agua y las que no estaban totalmente inservibles. Los rieles por donde pasa el tren de cercanías Lima Centro eran destruidos por el agua. En este punto, además, los damnificados se quejaron de no haber recibido ayuda frente al desastre. ...de diferentes partes del país porque en Piura una torrencial lluvia se registró nuevamente esta mañana. Miles de casas continúan inundadas y la población teme que se registre una epidemia de dengue. Volvemos aquí a Piura, esta vez en la zona de los asentamientos humanos. Y como lo habíamos dicho un poco más temprano, aquí esta lluvia que ha arreciado durante toda la madrugada continúa inundando todas estas zonas y ocasionando los mayores problemas aquí, en estos lugares. Miren las lagunas que se vienen formando prácticamente en las puertas de estas casas precarias que están aquí. Este es el asentamiento humano Polvorines de Piura y esta es la situación en la que amanece en el día de hoy. Miren, por ejemplo, cómo la lluvia que ya viene cayendo hace más de tres meses y sobre todo con más fuerza en este mes de marzo ha dejado las estructuras. Miren, el levantamiento de las capas asfálticas, los destrozos que ha ocasionado y que los pobladores han tenido que juntar a un costado para poder tener pases vehiculares, en algunos casos para que pasen los mototaxis, que son los vehículos que ingresan aquí. La casa de la señora, miren, miren cómo amanecen estas personas. Su techo es un techo de calamina bastante precario y las goteras son insoportables. Señora, a ver, enséñenos cómo están durmiendo, señora, eso nos preocupa mucho. En la sala, además estamos durmiendo en unos muebles arriba, tenemos una cama, además acá, ahí porque todo esto está todito, se han dado la casa de agua. Señora, ¿y eso que está cubierto con esa tela? Ese es mi hijo el que está durmiendo ahí, abajo de un tul ahí, porque no tenemos a dónde ya dormir acá, estamos toditos aquí. Hemos visto que hay muchísimos menores de edad, niños que tienen en las piernas y en los brazos grandes ronchas que han sido ejecutadas por los zancudos que definitivamente proliferan en estas aguas anegadas, que lamentablemente se siguen empozando sin que nadie haga algo por estos ciudadanos. Las lluvias persisten entonces y Sanami advierte que van a continuar hasta el viernes 25 de marzo por lo menos y luego desde allí disminuirán. Vamos a conectarnos nuevamente con nuestro compañero Diego Ferrer para saber cuál es la situación en este momento a las 12 con 15. Estamos en vivo contigo, Diego. Así es, y las lluvias incesantes que continúan azotando la parte norte de nuestro país han provocado este tremendo forado aquí, incomunicando a los pobladores que, digamos, se transitan entre la zona de Chulucanas y el destino o la ciudad de Olmos. Esta es la carretera interoceánica norte a la altura del kilómetro 60 aproximadamente y ahí observamos lo que ha ocurrido. La carretera se ha roto dejando este tremendo boquerón producto pues de las lluvias, el agua acumulada, los costados, una situación muy preocupante. Vemos decenas de vehículos varados en tanto en ambos sentidos, de norte a sur como de sur a norte. Vamos a conversar rápidamente con algunos lugareños para que nos puedan contar el problema. Diga, señor, ¿cuánto tiempo tiene este boquerón? ¿Cuándo es que ocurre este...? Hoy día ha ocurrido a las 5 de la mañana, cayó y prácticamente rompió el tráfico, ya no había para nada allá y ahorita nosotros pedimos a nuestras autoridades que por favor tomen cartas en el asunto porque prácticamente hemos quedado aislados, no tenemos agua, no tenemos luz y los embríos acá, como usted aprecia, todito hemos embrado hasta que se lo lleve todito. Las casas están a pocos metros ya de caerse, como usted aprecia ahí. ¿El agua se acumula mucho en esta zona? Se acumula el agua aquí. Señor, díganos, lo que hemos visto es que hay muchos vehículos que están transportando alimentos. Sí, van para, por ejemplo, va limón, plátano orgánico y todo, bastante producto para todos nuestros hermanos damnificados. Y ahora nos tocó a nosotros ya, ya estamos damnificados, la quebrada, acá como usted ve, está bastante escasas, ya también está a punto de derribar, ¿no? Ya, esto está corriendo en el kilómetro 50. Bien, señor, bueno, esta es la situación difícil que están viviendo en estos momentos los lugareños. Como podemos observar, el paso es peatonal solamente por esa franja, es bastante peligroso con mucha precaución. Sin embargo, aquí pues está el personal del serenazgo de la localidad de La Matanza, tratando pues de controlar esta situación y que no se salga o que se desborde, por así decirlo. Bien, gracias por la información, vamos a estar contigo en cualquier momento de regreso, solo para mencionar que en las cifras del viernes, hasta el viernes nada más, en Piura habían 229.095 afectados, de los cuales 76.365 eran niños y niñas. La situación se complica realmente al norte de nuestro país, pero vamos a seguir con más información. Así es, 12 con 17 minutos, las constantes caídas de huaicos y deslizamientos en la carretera central ha traído consigo el alza de los pasajes hacia ciudades como Huancayo, por ejemplo. Las empresas de transporte ahora utilizan vías alternas. Los pasajes hasta algunas ciudades del centro del país están cotizando entre 40 a 50 soles, cuando esto normalmente se puede encontrar entre 20 y 30. Mira, vamos a apreciar a Huancayo, por ejemplo, tenemos a 50 soles, pero la particularidad es que están ofreciendo otra alternativa de ruta. Aquí estamos apreciando es la vía Libertadores, que según señalan, esto ya, bueno, al menos las unidades ya no irían por la carretera central, sino por Pisco, según nos señalan. Hay un desvío, toman la vía Libertadores, llegan hasta Huancabelica y de ahí ya avanzan hasta Huancayo. Acá tenemos otra unidad a 50 soles y ya conversando con los pasajeros nos dicen que están tomando esta alternativa, ya que es la única forma de poder llegar hasta sus lugares de destino y poder saber de su familia. Hay mucha preocupación entre los pasajeros y sí, efectivamente, se registra un alza importante del precio de los pasajes. Señora, disculpe, ¿usted hasta dónde se dirige? Yo me voy a cerrar de Pisco, pero no hay salida, va a salir por vía Libertadores, están diciendo, vía de Huancabelica y de Huancabelica a Huancayo. Ya, ¿usted cuánto le están cobrando por este pasaje? Bueno, abajo buscamos 60 soles. Ya, ¿y arriba? Arriba está 50, así como lo están. ¿Normalmente cuánto usted puede encontrar este precio del pasaje? Normalmente era pues 40, 30. Indicarle también de que la carretera central ya por resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicada ayer, que nos han alcanzado aquí, personal de la SUTRAN. Está suspendido el pase desde el puente Ricardo Palma, esto en Chosica, hasta la Orolla, a manera de poder reparar las vías que han sido totalmente destruidas con el pase de los huaycos. Bien, pero seguimos con la información y esta vez el Ministro de Transportes, Martín Vizcarra, ha dado a conocer que el tránsito en la carretera central será priorizado para que vehículos que transportan alimentos puedan pasar. Felizmente el ingreso de productos a Lima a través de camiones está dentro de los rangos de normalidad, pero no podemos confiarnos y tenemos que tomar medidas como gobierno. Tenemos que priorizar la carretera central con los vehículos que llevan la gran carga. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Quiero decir, Ministro, que priorizar significa que los vehículos que llevan productos de primera necesidad son los que van a poder tener la prioridad para transitar si es que las condiciones de los puentes, por ejemplo, es más difícil. Así es. Y para eso tenemos que restringir los vehículos menores, los vehículos de menos de 3,5 toneladas. ¿No se les va a poder permitir pasar? Eso no se les permite pasar durante esta temporada para privilegiar el paso de los camiones que vienen a abastecer Lima y los buses que llevan 40, 50 pasajeros. Ya lo saben, entonces se va a priorizar el transporte de alimentos. Importante que todos nos unamos en esta causa y también si usted todavía no ha donado, no ha podido, no ha tenido tiempo de llevar de repente aquello que pueda servirle a las personas damnificadas por estos desastres naturales, puede acercarse a Palacio de Gobierno. Allí está nuestro compañero Gerson Taipe. Adelante. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo te va? Un saludo para ti y para toda la gente del noticiero. Efectivamente nos encontramos en Palacio de Gobierno, muy bien acompañado, en un gran ambiente, dicho sea paso porque este es un punto de acopio. Estamos con la primera dama de la nación, Nancy Lange. ¿Cómo le va? Bienvenida al noticiero. Estamos con Oscar Cervantes, también un voluntario. Vamos a escuchar básicamente lo que viene sucediendo acá, los voluntarios que han llegado en una gran cantidad e incluso me parece, usted me va a confirmar, que ya no se puede recibir más porque se ha dado abasto con la ayuda que ya viene ya. Sí, la respuesta ha sido maravillosa. Estoy muy agradecida y gracias a todo el pueblo peruano. ¿Cuántos voluntarios? Se empezó con 150 voluntarios, ¿no es así? Sí, sí, tengo los números aquí. El sábado, 150 voluntarios. El domingo, doble, 350. Y hoy día vamos a tener 300 voluntarios durante el día. Durante el día. Ahora, ¿se puede recibir más voluntarios? Hay gente que quiere venir a ayudar. ¿Se puede recibir más voluntarios? Realmente la respuesta ha sido tan masiva que no necesitamos más voluntarios. Tenemos diferentes grupos organizados, clubes, asociaciones, iglesias, por ejemplo, que están enviando grupos organizados. Tenemos que trabajar así, bien organizados. Exacto. Entonces, lo mejor para que la gente que quiere traer su ayuda, su donación, es que la traigan ya clasificada. Ayuda mucho. Sí, sí, sí. Estamos ahora pidiendo que las donaciones vienen en bolsas. Una bolsa de víveres, una bolsa de ropa y una bolsa de agua. Ajá. También podemos tener bolsas de medicamentos. Medicamentos también. Sí. Van a ayudarnos si las bolsas llegan separadas. Ahora, tengo entendido que usted siempre viene recibiendo reportes de lo que más se necesita en las zonas afectadas. Sí. ¿Cuáles son los productos o lo que necesita más la gente del norte, básicamente? Tengo una lista. A ver, por favor. Ah, bloqueador. Muy importante. Es de sol, ¿no? Tan fuerte. Pasa dental, crema para infecciones de piel, bebidas energizantes, medicamentos de cualquier tipo. También podemos hablar sobre comida, arroz, azúcar, avena, leche, atún, galletitas. Ajá. Eso es lo que más se viene solicitando porque es el último reporte que le habían dado, ¿no? Sí, sí. Y las familias peruanas saben, ¿no? Qué productos ellos usan. Ellos pueden traer estos productos aquí. Ahora, este era un punto acopio que no se tenía previsto. Esta ha sido una gestión suya. Sí, quiero abrir el palacio al público. Y mira, la respuesta ha sido increíble. Mira la energía aquí. Y tenemos aquí un voluntario de la iglesia mormona. Ajá. Y él va a hablar un poquito después. Pero tenemos aquí una línea de producción como fábrica. Cada mesa tiene su producto. Aquí tenemos... Bien, Gerson. ...cosas para bebés. Aquí tenemos papel higiénico. La otra mesa... Estamos viendo entonces en imágenes, Gerson. Y te agradecemos también muchísimo a ti, a la primera dama de la nación, por estas imágenes en donde definitivamente el gobierno se ha organizado. Ya se ha cumplido con la cuota de voluntarios. Pero las donaciones todavía pueden seguir llegando. Así que esperemos la solidaridad de todos los peruanos. Así es. Les vamos a contar ahora que el abastecimiento de limones desde el norte del país comienza a normalizarse. Y con ello, pues, el precio se ha reducido significativamente. Mucha atención, porque hasta ayer en algunos mercados el kilo de limón costaba hasta 40 soles. Pero hoy se puede encontrar a 8 soles. Así es, compañeros. Muy buenas tardes. El limón llegó a cotizarse hasta los 40 soles en los mercados minoristas. Sin embargo, hemos llegado al mayorista aquí, a Santanita, y encontramos el kilo de limón entre 8, 10. De este lado también vamos a apreciar aquí. Vamos a encontrar también a 10 soles de este lado, 15, dependiendo de la calidad. Y es que ya hoy han ingresado más de 300 toneladas de este producto aquí a la capital. Lo que significa es que ya no hay por qué especular con el precio de este producto. Estamos con Carolina Noriega, representante de Emsa. ¿A qué se debió el alza, el incremento del precio? Buenos días. Bueno, mira, el incremento del precio se debió a que efectivamente hasta el día de ayer no ingresaban muchos limones acá. A pesar de que los otros productos estábamos abastecidos. El día de hoy han ingresado 312 toneladas comparados con lo del día de ayer que ingresaron 100 toneladas. Lo cual se ha reflejado en el precio. Sin embargo, el precio acá en el gran mercado mayorista de Lima, como máxima, ha estado a 15 soles. Entre 15 y 20 soles. Y el día de hoy estamos entre 10 y 12 soles precio mayorista. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está comprando el precio? ¿Cómo está encontrando? 10 soles. ¿Qué le parece esto, a diferencia de los mercados menores, donde encuentran hasta 40 soles? Mira, verdad que invito a todo, a toda la población que venga acá, porque no es justo que paguemos sobre precio. Muy bien, entonces ya lo saben, tenemos entre 8, 10, 15 soles. Y no solo es con este producto, también tenemos el tomate, la papa, la cebolla, que se sigue manteniendo dentro del precio que corresponde. Así que a los minoristas el llamado es que no se especule sobre estos productos de primera necesidad. Y más aún, cuando vivimos en una emergencia a raíz de las lluvias que se registran en todo el país. Es el reporte que tenemos. Adelante. Y al volver las torrenciales, lluvias también afectan a los turistas. En Piura, más de 60 ciudadanos chilenos se encuentran varados. Y también el hospital de Guarmey se encuentra bajo el agua. Los pacientes viven un drama para ser atendidos. Con esto y más regresamos en 90 Mediodía. Seguimos en 90 Mediodía y ahora les vamos a contar que el desastre que vive el Perú también afecta a muchos extranjeros. En Piura, por ejemplo, hay 67 chilenos que esperan ser atendidos por el consulado de su país. Estamos acá en el Grupo 7 de las Fuerzas Aéreas. De verdad necesitamos que el gobierno de Chile, que el consulado nos ayude, porque somos varios chilenos que estamos en la misma situación. Este fue el llamado a las autoridades que hizo Mayra Rebolledo hace unos días a través de Facebook. La estudiante de la Universidad de Chile, junto a familiares y amigos, se encuentran atrapados en la ciudad de Piura por las malas condiciones meteorológicas que se viven en la zona centro-norte de Perú. Ya ha pasado casi una semana de la tragedia y hay más de 72.000 damnificados, 811 distritos en emergencia y la cifra de fallecidos llega a 75 en todo el país. No solo los peruanos se encuentran atrapados, sino que un grupo de 67 chilenos están aislados en diferentes ciudades. Para entregar ayuda, el consulado chileno ha desplegado efectivos en terreno. Lo primero que harán será trasladar a quienes lo necesiten a la ciudad de Lima para que el retorno a Chile sea más rápido. Y obviamente estamos haciendo todos los esfuerzos para otorgar las medidas de mitigación que correspondan. Ningún chileno va a ser desatendido en su alojamiento, en su alimentación y en todo aquello que ellos puedan necesitar. A quienes se encuentran aislados se les ha entregado un subsidio para alimentación y transporte. Pero hay quienes critican el escaso apoyo de las autoridades. De Lima a Santiago también lo vimos nosotros porque en realidad no recibimos ninguna ayuda concreta al consulado. Momentos de angustia que chilenos y peruanos afectados esperan pronto finalicen. Sin embargo, esta tragedia aún no tiene fecha de término. El fenómeno del Niño Costero continuaría por lo menos por dos semanas más. Gracias por el informe de María Jesús Labarca en nuestro canal Aliado Mega de Chile. Así es, pero por otro lado en Guarmey la situación está también bastante complicada y está literalmente bajo el agua. Varios vecinos quedaron atrapados durante muchos días en sus viviendas sin alimento y sin fluido eléctrico. Punto final nos cuenta el drama que se vive en esta provincia. ¿Hace cuánto que no sale de su casa señora? Ya, dos días ya. ¿Qué está comiendo? No tenemos que comer ni agua ni luz, nada. Esta semana el país se ha partido en varios pedazos. 62 muertos, más de 600 mil damnificados y una retahila de imágenes funestas. Una más escalofriante que la anterior nos gritaban en la cara que el norte del país se ahogaba. Observen como un poste ha caído también debido a que un rayo, cuidado, cuidado Jaime, terrible lo que está ocurriendo hoy domingo por la noche aquí en Piura. Descendemos en el otro lado, en lo que era el terminal de buses de Guarmey y entonces nos ataca una sorpresa helada. Las calles céntricas de esta capital de provincia son ahora el lecho de un río con más balsas y más botes inflables transportando comida y ropa de un lado a otro. La ciudad permanece tapada de extremo a extremo por lodo, mezclado con verduras y animales muertos. Nos estamos dirigiendo ahora al hospital de Guarmey. Lo que están teniendo es un brote de dengue y de zika, obviamente por las aguas emposadas, porque todo esto que ven ustedes acá no tiene para dónde salir. Esta es emergencia. Hemos subido a los pacientes al pecho del hospital para poder atenderlos. Esa maquinaria es cara y está bajo el agua, mira. Guarmey. Necesito. Ayuda. Compa bien. Todo. El Perú. Si esto no es emergencia nacional, entonces, ¿qué es? Y con estas imágenes podemos reflexionar. Si a usted le falta agua en su casa, solamente le falta agua. A estas personas le falta casa, le falta alimentos, le falta muebles, le falta ropa, para poder ser quedados solamente con lo que tenían. Así que hay que tener en cuenta estos datos. Son las 12 con 36 y se ha difundido a través de las redes sociales un audio donde la ministra de Justicia, Marisol Pérez Sello, cuenta un grupo de amigas el drama que se vive en Guarmey. Así es, hemos visto las imágenes y ella se muestra muy conmovida con la situación de los damnificados en este lugar. La gente está aterrada, asustada, con el agua hasta la cintura. Lamentablemente plata va a haber para la reconstrucción, ese no es el problema. El problema son los próximos 15 días. Las donaciones tienen que llegar, han llegado, están llegando de todo el mundo. La gente está donando, ahora hay que distribuir, distribuir con justicia. La gente está desorganizada, el pánico ayuda menos. La impotencia de no poder ayudar más, pero a veces hay más ayuda del que no estorba. Tratas de organizar a la gente y siempre hay algún político que quiere ganar algo, que te dan ganas de ahogarlo en el barro. Pero también hay gente maravillosa. Lo que he visto hoy en Guarmey ha sido terrible. Tengo ocho caseríos, yo estoy irresponsable de Ancash y tengo ocho caseríos varados. La amenaza de huaico, la gente muy asustada, los militares rompiéndose el alma, nadie les agradece nada. Está trabajando muchísimo. No vamos a declarar la emergencia nacional de ninguna manera hasta que no sea urgente. Pero claro, cada vez que sale un camión para repartir, lo saquean, porque la gente tiene sed. Y evidentemente todas las autoridades están bien consternadas por lo que viene pasando a nivel nacional y la impotencia. Pero vamos a hablar de otra líder política y estamos hablando de Keiko Fujimori, quien pasó un incómodo momento durante su visita a los damnificados en Chosica. Y es que uno de los afectados increpó a la ex primera dama por no haber acudido antes al lugar. Entonces tienen que trabajar al lado de nosotros, apoyarnos, no engañarnos con un vaso de agua, no engañarnos con una cuchara, no señoras. Momentos de incomodidad sufrió Keiko Fujimori en su visita a vecinos de Chosica. Tengo que seguir para seguir ayudando a más familias, ¿ya? Lamentamos muchísimo la situación que estamos pasando. Son miles de familias a nivel nacional. Este es el preciso momento en que uno de los vecinos de Tarazona en Chosica increpa la lideresa de Fuerza Popular por el corto tiempo de su visita y la presencia de los parlamentarios de su agrupación. Son cinco días, señores, que recién estamos viendo el primer congresista acá. No tenemos máquina, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos desagüe, señores. En este momento necesitamos los representantes de su partido sin que estuviese. Keiko llegó el domingo a Chosica junto a los parlamentarios Fujimoristas, Paloma Noceda, Marco Miyashiro, Milagro Salazar y Gladys Andrade. Sí, se van a quedar los congresistas. Porque son elegidos, perdón, son elegidos por los peruanos. Entonces tienen que trabajar al lado de nosotros, apoyarnos, no engañarnos con un vaso de agua, no engañarnos con una cuchara. No, señoras, acá necesitamos obras para que no suceda, señores, no suceda este huaico, este huaico no es de ahora. Por la tarde, Keiko Fujimori se dirigió a Huarochirí, donde entregó ayuda a los damnificados de una comunidad. Bueno, y en estos casos no importa el tinte político, ¿no? La Fuerza Popular, así como otros partidos, deberían sumarse a esta ayuda que está realizando el Estado, el gobierno, y trabajar de la mano con ellos también. Así es, todos debemos ser solidarios en estos momentos. Nos vamos a ir ahora hasta Carabahillo. ¿Qué está pasando ahí? Beatriz Jiménez nos trae la información. Adelante. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la urbanización La Rinconada de Carabahillo, donde 323 familias compraron un lote a la inmobiliaria Los Portales. Sin embargo, durante las últimas crecidas del río Chillón ha avanzado más de 200 metros de su cauce normal, afectando al menos una decena de casas ya construidas. Acá estamos con la asociación de propietarios de La Rinconada. Ella es la señora Joana. Joana, esta es su casa, ¿verdad? Sí, yo lo compré en el 2009 y nos entregaron en el 2011. Pero al momento de la entrega, los portales nos dijeron que nos iban a hacer un muro de contención, con las cuales no lo hicieron. Por eso, eso ha pasado ahora. El río se ha salido y todo se ha llevado hasta mi casa. Eso se ha llevado, ¿no? Yo empecé a construir recién en enero. He venido a vivir acá y mire, ve, ya no tengo ni dos meses de todo lo que he invertido, todo lo que he hecho, construcción, me he endeudado con el banco y todo. Y los portales ni siquiera se comunican conmigo, nada. Y encima, si esto no hubiera pasado, si es que ellos hubieran hecho un buen muro. ¿A ustedes, cuando compraron estos lotes, les prometieron un muro de contención? Claro, un muro. ¿Cuánto les costó ese lote? Con las cuales han hecho ahí un muro, pero de barro. Y entonces, por eso, todo ese río se lo ha comido. Además, todavía se ha comido todo. Se ha comido pistas, se ha comido postes, todo. Ahorita no hay luz, no hay agua, el desagüe está obstruido, todo está mal acá. Y los portales ni siquiera vienen acá, nos da la cara a decir nada que le vamos a... Hemos observado ahora nosotros que había dos ingenieros de los portales esta mañana. Nos comentan que no estaban autorizados para declarar. ¿Usted, cuando compró este lote, sabía que esta era una zona roja? No, no sabíamos. Recién ahora no hemos enterado que la Municipalidad de Lima, esto de acá, figura en zona roja. ¿Cómo es posible que los portales compren algo donde exponen la vida de tanta gente, vendiendo ellos, beneficiéndose? Claro, como ellos ya se llenaron... De acuerdo. ¿Ustedes qué es lo que piden? ¿Piden una reubicación? ¿Piden un muro? Yo pido una reubicación y que me paren todo lo que se ha invertido ahí. Así es, justamente eso es lo que también debería hacer la empresa. Beatriz, muchísimas gracias por la información, pero vamos a esperar también los descargos. La empresa, me imagino, nos imaginamos tendrá algo que decir al respecto. Por supuesto, vamos a hacer una pausa, amigos. Regresamos con más noticias en 90 Mediodía. Impresionantes rescates también de animales en las zonas afectadas por los huaicos. Y no se pierda, Juan Diego Flores le canta al Perú y pide ayuda internacional para apoyar a los damnificados por las lluvias. Con esto y más, regresamos. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos. Son las 2 y 47, estamos de vuelta en 90 Mediodía, pero no solo las personas están siendo afectadas a nivel nacional, también cientos de animales. Así es, ellos han quedado sin hogares y aquí en Latina fuimos testigos de conmovedores rescates. Él es Cotito, tiene 6 años viviendo en las calles de Santa María Baja de Carapongo y observa, nervioso e impaciente, el rescate de sus vecinos humanos que abandonan sus casas inundadas y que desde tierra firme le lanzan piedras para que no se atreva a cruzar el huaico. Se lo va a llevar la corriente el perrito. No, 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 ¿en serio? Ay Dios, no, 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 no. Ay no, pobre... Lo ahuyentan como pueden para que espere su turno como las engreídas hermanas Oshi y Dulce, que pasaron sin mostrar los colmillos de mano en mano. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está el otro, ahí está el otro. ¡Qué suerte! Dos de esos dos... Falta uno, todavía atrás. Para que mantenga la misma tranquilidad de Rot, el agarrado del barrio. En estos momentos estamos viendo a dos efectivos de Ladinoe, que están intentando ingresar a este local agarrados solamente de un palo. ¿Por qué? Porque al interior hay un perrito. Cotito colabora. No es momento para ladrarle a extraños y tampoco tiene siete vidas como los gatos. Si así lo hubiese entendido Toffi, su pata, que en pleno rescate tuvo una crisis de nervios. Huyó y al intentar regresar a su cuadra a cumplir con su misión de guardián del barrio, nunca más lo volvieron a ver. Se lo llevó el agua. Se lo llevó el agua. Pero la historia perruna de Cotito fue otra. Ha sufrido la imputación de una de sus patitas traseras, ¿verdad? Y hasta un poco no ha podido caminar. Pobrecito, no había forma que él pudiera salir por sus propios medios. ¿Qué ha pasado? La gente ha empezado a gritar, a gritar, a gritar. El perrito ha empezado a ver y ha dicho, yo salto y llego hasta allá. Si todo se hubiese calmado, el perrito, los perros son inteligentes. Si probablemente él hubiese tomado con calma la situación, de repente se hubiese quedado ahí esperando a que pase el problema, pero se aturdió. En la transmisión de Latina Perú nos hacemos cargo. Ustedes han sido testigos de decenas de rescates de animales, protagonizados por valientes policías, militares, serenos, vecinos e incluso por nuestros mismos periodistas. Vámonos, vámonos, vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá. A ver, vamos a hacerlo cruzar. Vámonos de aquí, vámonos de acá. Luis Porocho lo está sacando de la zona en donde el río crece y crece. Recuerde, la prioridad la tenemos nosotros, pero al evacuar no se olvide de sus mascotas y tampoco les quite la vista de encima, pues también son parte de su familia y ellos están dispuestos a jamás abandonarlos. No se mueva porque regresamos en segundos. Juan Diego Flores le canta al Perú y pide ayuda internacional para apoyar a damnificados por las lluvias. Regresamos. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Bien, Cristian Cueva regresó al país para los partidos de la selección. El futbolista ha pedido ayuda para el porvenir y para otros distritos de Trujillo que han sido devastados por la furia de la naturaleza. Vamos a verlo. El volante del Sao Paulo, Cristian Cueva, arribó a nuestro país para integrarse a los trabajos de la selección. El futbolista no fue ajeno a los desastres que vienen azotando Trujillo, lugar de nacimiento del jugador, quien aprovechó para pedir que la ayuda llegue hasta el porvenir y demás lugares de la ciudad de la eterna primavera, pues amigos y familiares la pasan mal. Estuve comunicándome con mi papá. Ellos están ahí dentro de todo lo posible bien. Mis abuelos son los más afectados por los tíos. Dios mío, esto está pasando en el porvenir. Vamos a admitir porque la gente no sabe. Las amistades, como te digo, con las amistades que tengo arriba en el distrito del porvenir, por la ciudad de la zona más afectada, lamentablemente no he tenido un poco de comunicación. Eso lo veo con mi familia, así, bueno, donde yo también crecí, mi barrio, Buenos Aires, está cerca de la playa, igual se está irseñando mal todo. En el plano futbolístico, Cueva asegura que llegan a óptimas condiciones físicas tras superar una lesión la semana pasada. No cabe duda que nuestro compatriota se convirtió en pieza clave del Sao Paulo, pues este sábado anotó el único tanto de su equipo en el empate ante Ituano por el torneo paulista. Cueva pidió al pueblo peruano esté unido y así ellos puedan regalarle una alegría al Perú con un triunfo en las eliminatorias. Bien, pero Cristian Cueva no es el único. El tenor peruano, Juan Diego Flores, también se ha solidarizado con el sufrimiento de los damnificados por las lluvias y los huaycos. Él pidió apoyo a la comunidad internacional en un emotivo mensaje en el que dedica el tema Contigo Perú. Quiero apelar a la sensibilidad de la comunidad internacional para que hagan sus donaciones y así aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por los últimos desastres naturales ocurridos en el Perú. Con esta canción quiero decir que todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Al luchar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Emotivo mensaje sin duda, pasamos difíciles momentos, una situación muy complicada, pero aquí estamos, fuerza Perú. Así es, Perú nos hacemos cargo, seguimos en una cobertura exclusiva a lo largo del día en Latina, pero también los dejamos ahora con amor, amor, amor. Nos vemos. Buenas tardes, chao.